un tolo agua un browning nangón té Y ya. Y ya. Much, much, much later. Lagyan ng kurting tulip at takpan ang tayin ng mulu. Tapaw at pakuluin. y entonces la y y y y y Y ya está en la casa, y ya está en la casa y ya está en la casa. Y ya está en la casa, y ya está en la casa. Y ya está en la casa.